Segundo, gran idea. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberse acercado hasta acá. Y la verdad que sí, estamos muy contentos. Era algo que queríamos hacer hace rato. La colonia de verano para los nenes de Villa. Y bueno, por suerte este año pudimos hacerlo. Un montón de pibes. Sí, muchísimos chicos. La verdad, la idea era la continuidad de los nenes del club. Y bueno, también se sumaron chicos por fuera del club. Así que está bueno eso. Y la colaboración normal. Sí. Bueno, gracias. Gracias Tato. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes. Y sí, la verdad que cuando lo charlamos con Ricky, cuando él me propuso, los chicos venían a entrenar acá las tardecitas en invierno. Venían a la cancha. Y cuando me propuso lo de la colonia, le digo, perfecto. Este lugar siempre fue pensado. Siempre fue con una idea, además de que uno lo usa como salón de evento y demás. La idea siempre fue usarlo para los chicos, para la escuela. De hecho, hicimos un campamento y demás. Y genial cuando Ricky me propuso lo de la continuidad de los chicos del club y extendido también al resto de la comunidad. Es objetivo de preguntar. Si alguien quiere venir a inscribirse. Sí, sí, ningún problema. Se tiene que comunicar conmigo. Bueno, mi número anda por todos lados, así que no hay ningún problema. ¿Con las redes sociales del club? Bueno, las redes sociales del club. Le pasan enseguida la información. ¿Y esto va a durar como las otras colonias hasta febrero? Exacto. Hasta segunda semana de febrero, primera semana, no me acuerdo bien. De lunes a viernes estamos de una a cinco de la tarde. ¿Todo lo de lunes a viernes? De lunes a viernes. O sea, es la segunda colonia, la otra la de náutico a la tarde. Que eso los papás te lo tienen muy en cuenta. Sí, está bueno porque es un horario donde por ahí si no están en casa no saben dónde ir los nenes, dónde llevar los padres. Así que está buena la idea y para que descansen un poquito a la mañana, que les gusta dormir un poquito más. Claro, porque aparte los chicos se acuestan tarde y más en esta época. Bueno, Norma, felicitaciones. El lugar está hermosísimo. Y bueno, felicitaciones a la revisitaria que siempre tiene idea innovadora. Bueno, muchas gracias y bueno, le agradezco a Norma acá delante de ustedes públicamente porque el lugar está bárbaro, está hermoso. Y la verdad que estamos muy a gusto en este lugar. Cuidado a los chicos. Sí, están re contentos, ellos están felices. Así que bueno, gracias a ustedes por siempre estar.